www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hoy se ha organizado gracias al Consejo de Protección de Derechos, las representantes de la belleza en la ilustre municipalidad del Cantón Girón, esta caminata por las calles, por nuestro cantón, demostrando a toda la población que las mujeres son y serán ese ejemplo de fuerza, de amor, de construcción, de pueblos, ciudades, países y continentes. Creo, estoy seguro que las palabras quedan cortas, y no habrá palabras para expresar el valor de la mujer, que aún queda mucho camino por trabajar, pero sí rescato los peldaños que ya han ido consiguiendose poco a poco, pero para ello tenemos que comprometernos todos y todos los días, no solo ustedes mujeres, sino también el resto de la sociedad. Aquí jóvenes, niños, abuelitos, todos tenemos que hacer posible que desde el hogar, desde la familia, haya un trato amoroso, cariñoso, respetuoso, con la madre, con la abuelita. Todos debemos hacer un esfuerzo para que no sea simplemente un detalle pasajero, sino sea algo que nazca del corazón. Por años se pensaba que las mujeres conformábamos en sexo débil, pero un 8 de marzo se demostró que no hay débiles, que mujeres y hombres poseen su valía. Por ello, hoy las mujeres les agasajamos y les agradecemos por ser madres, esposas, abuelas, hermanas, tías y amigas. Todas somos un ejemplo a seguir. Las mujeres enfrentamos grandes obstáculos para alcanzar nuestros sueños. Paso a paso superamos los miedos, luchamos por aquello en lo que creemos, y jamás debemos permitir que alguien nos diga que algo no es para nosotras, por ser cosa de hombres. Invito para que todas las mujeres dibujemos una sonrisa en nuestro rostro y comprendamos que todas somos reinas, que soñemos en días mejores y lo hagamos realidad, que todavía nos falta aprender, que nadie nos regala las oportunidades. Debemos tomarlas nosotros mismas y saber que no estamos solas, que si juntamos nuestras manos alcanzaremos metas sorprendentes. La flor y amada mujer es como la primavera, que para florecer no espera que lleguen días mejores, todo lleno de colores floreciendo su quimera. Tener en cuenta este día debe servir para recordar que a lo largo del camino recorrido, durante siglos, las mujeres alzaron su voz para que sus derechos sean respetados y aunque consiguieron muchas reivindicaciones, el mundo todavía es injusto para ellas. En este sentido, se hace obligatorio seguir discutiendo políticas de género que posibiliten un cambio cultural. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó en diciembre de 1977, un 8 de marzo, como un día para reivindicar a las mujeres y sus derechos. Gracias. 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 Gracias.